¡Sofi! ¡Qué gusto! Ya teníamos ganas de conocerte. Si te contó Nati del trabajo, es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa, que la pobre ya no puede sola. Sí, señora. Pues bienvenida a casa. Sofi, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. Ceci, ¿estás bien? ¿Ya te tienes que ir a dormir? Hay algo en el closet. ¿Algo como qué? A lo mejor se le quedó aquí a alguien. ¿A quién? Mormo viene por ti. ¿Qué estás dibujando? Es Mormo. Mormo quiere juntar. Mormo viene por ti. Fue Mormo. Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. Mormo te la lleva. ¿Nunca les he platicado de Mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Y ya cuando se aburre, te mata. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te la lleva. Mormo viene por ti.